Me doy una pregunta. No, mentira, ¿qué le voy a preguntar? Yo arranco de una. Hola. Soy pomelo chino. Soy pomelo, pomelo chino. Soy pomelo. Pomelo chino. ¿Qué haces? Hola. Ay, Dios mío. Yo arranco de una. Este de acá es Michelo. Este de acá. Ahí está, Michelo. Michelo, por lo que a mí me contaron, es un tipazo. Y la verdad para mí también me da la vibra de que es un tipazo. ¿Quién chuta Michelo con 27 millones de seguidores, casi? Yo me acuerdo que el chabón subía videos así, tipo, haciendo del traje que tenía y todo. ¿Qué es esto? ¿Qué haces acá, saca? ¿Por qué siempre doy una coca a Michelo? ¿Qué es lo que más me gusta a mí de Michelo? Que es como que, de la nada, se pone a bailar. Como también, de la nada, es un video hablando de política. Es como, el video está robando el agua de los salteños. ¿Qué vamos a hacer? Es la misma persona. Bajé un video. ¿Por qué puede? Eso mismo es. O sea, este chabón, para mí, es la definición de un ser libre. Es una persona libre. Hace un TikTok. Ah, eh, Michelo, haciendo cualquier cosa. Y después... ¿Qué estamos esperando? Se pone, habla de volviendo de Salta. Está inundado hace semanas. El agua está verde, podrida. Los autos están echando. Está re caliente. ¿Qué pasó con el homelo chino, boludo? ¿Cuál es el lore detrás? O sea, ¿cuándo Michelo dejó de ser feliz y empezó a hacer quilombo? Yo quiero ver eso. Yo quiero ver cuántos videos tiene su video, Michelo, para empezar. ¿Hasta dónde tengo que bajar? No dice cuántos videos tiene. Y aquí se va. Y aquí se va. Aguanten ahora. Aguanten ahora. ¿Sabe qué es lo más loco? ¿Que el chabón se puede llegar a presentar para diputado? ¿Y la campaña es esto? Yo como Saltenio lo voto. O sea, ¿vos viste la Shakira Saltenia? Este por lo menos se mueve bien, ¿entendés? Me decía, tipo, lo re bardean. El verdadero me quedo sin ideas. Descanse en paz, amigo. Estos videos son de hace tiempo. ¿Dónde está Michelo? ¿Por qué lo bardean tanto, no? A este joyero le gustaban mucho los gatos. Por eso quedó enamorado de uno y le hizo esta joya. Miren, puso la patita del gato ahí con la huella digital de su gato. Lo amaba tanto que diseñó hacerle esto. Qué variedad, ¿no? Como de la nada se ponen a mostrar videos de cosas, boludo. Se quedó muy bonito. El que más entiende cómo funciona esto, boludo. A ver, acá está respondiendo. ¿Hay beef? Un momento, un momento, un momento. Vamos a reventar una bandeja, por eso paré todo. Néstor Peralta tiene menos de 500 seguidores. ¡Toma todo mi poder! ¿Qué? El chabón del auto ahí. ¿Cuántos seguidores tendrá Wizard después de esto, eh? Está bien. Ey, ey, ey. Duplicó. El poder de Michelo es duplicar seguidores. Si tenés poco, jodete, flaco. ¿Qué querés que te diga? Vamos a decir, por favor, al primer video de Michelo. ¿Cómo empezó Michelo 2.0? Yo sé que a Michelo le banearon una cuenta. Tengo entendido. Por eso es 2.0. ¿Pero cómo empezó Michelo? A ver el video que subió mi novia. Uh, mirá los pelos. Mirá la carita de Michelo, eh. Único que extraño de él... Es su voz. Cuando canta, me derrito como un helado en un día con mucho calor. ¿Qué tal? La vino al lado ahí mirando todo. Me di cuenta que no fui el único que estudió en vano, miren. Hoy en día hay que pensar bien qué estudiar. Soy docente y no hay mucho trabajo. Porque hay muchísimos docentes. Emma tiene tres títulos y no le sirvieron. Imagínate que tu profesor sea Michelo. Yo me vuelvo loco. Una vez que al fin consigo mi título, después de años de no dormir, trabajando y estudiando al mismo tiempo, jornada completa. ¿Ustedes piensan que conseguí un ascenso? No. Yo me quedé sin trabajo y guardo este papel. O sea, ¿entendés el lore de Michelo? Dijo, voy a hacer todo por los niños, voy a estudiar para ser profesor. Y lo rajaron del laburo. Y eso lo rompió. Y después pasó a... Único que extraño de él. La nina no me la esperaba. Yo no sé por qué el chabón no estudió danza, boludo. Si baila... O sea, habrá estudiado. Qué mal actuado, por favor. Malo que sea real. A mí llega Michelo a aparecerme por atrás a la noche. Con un tipo grabándolo del otro lado. Y empieza a hacer este movimiento pélvico adelante mío. No sé qué hago. Sé que a las piñas no. O sea, voy a estar muy confundido. No, no, piña en la cara no. O sea, vos tenés que pensar que la cara de él es esto. ¿Vos pensás que le querés pegar una piña a mi chelo? Y se empieza a mover así. Te esquiva todo. Es impegable. Te come la mano. Yo me quedo paralizado. Hago como una zarigüella, ¿viste? Ahí tipo, me hago el muerto. A ver si pasa algo. Ovieta, che, qué buena miniatura esta. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¡Michelore! ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué pegó? ¿Qué pegó con video de gordos? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, no sé. No pestañeo en los 12 segundos de video. ¿Qué está pasando acá? Bueno, ya es suficiente, muchachos. Me ha pasado algo en la vida. ¿Viste Michelo en TikTok? ¿No? Es como que tiki, 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 tiki. El pie de tiki. ¿Pero qué pasa si buscas Michelo en Twitter? Vieron que Michelo empezó a subir video político. Hay una teoría. Michelo se metió con el gobierno de Salta, le denunciaron la cuenta y se la quisieron bajar. Ahora hay otro chabón haciendo lo que hacía él y subiendo videos a su cuenta. En criollo lo nismiaron. ¿Estás vivo? ¿Qué pasa? Sí, estoy vivo. ¿Por qué? Eh, como que estás un poco diferente, ¿no? No, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, lo importante es que estamos en vivo ahora mismo. Tremendo. La revolución de Homero Chino. Mucho me dice que tengo miedo de venir porque yo trabajo en la municipalidad. Somos como esclavos. No tenemos agua, libertad de expresión. A mí me persiguen. Antes de la protesta me mandaron tres patoteros para ocultarme, amenazarme. Dale, adelante. ¿Qué? 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 Es como un joker inverso. No, Michelo, no necesito fotos a llegar. Homero Chino ató todos los cabos sueltos, el mejor detective del mundo. Mirá quién estaba en la fiesta privada del cabildo. Esa. Gente, logré encontrar quién mató a Nisman. La gente que sigue a Michelo son nenes. Porque baila, ¿entendés? Me parece que es un nene de seis años. Y va ahí viendo los últimos dos videos que subió mi tiktoker favorito, Michelo. ¿Qué tal? Lo veo a Michelo en un video ahí. Parezco... ¿Cuagmager era? Y después. Gente, logré encontrar quién mató al fiscal Nisman. Es como que se llama a cualquier lado. Justo antes de este hecho, tuvo esta entrevista con un libertario. Y decía esto. Hola. Muy bien, ¿cómo la están saludando a Betina? Esto es el termómetro más lindo. Poder caminar. Loco que estén mandando a tantos influencers como este que me dedican videos y videos tirándome hate y haciéndome quedar como un loquito. También la mandaron a la salteñita. Un influencer de salta a hacer lo mismo. Los sobrecitos, los sobrecitos políticos. Los influencers hoy en día son los medios de comunicación. Olvidate, estás lleno de sobre acá. Yo no me muevo por la guita. Yo si empiezo a hablar de algún político bien, es porque me tiene algún familiar secuestrado, gente. Les voy avisando. Pero, tenés miedo que es el lore Michelo, boludo. O sea, ¿entendés esto? Edith Boque subió un video del Michelo hablando de todo el lore, boludo. Homero, chino, periodista deportivo. Miren la cara de Neymar cuando ve al de anti-doping. Miren, no le gusta nada. Se huele lo que pasó. Ya saben. O sea, es escándalo mundial lo de Neymar. Hay que ver qué resultado tira cuando le hagan el anti-doping. Ojalá que no sea algo ilegal. No, bueno, sí, virtud Homero, chino. No, ¿por qué con la bolsa? No, Homero, chino, ¿qué haces? No. Igual yo lo re banco como villano de horror a Homero, chino. Urtubey cuando a Michelo le fue a pedir agua. Abri la ventana, pregunté quién es. Me dice, me da agua, me dice. A la una de la mañana, ¿a buscar agua? Sí. Agarrele y tiré dos tiros. O sea, lo peor es que yo una vuelta a Urtubey lo re descansé. Porque el conchizumare. ¿Qué puede llegar a inaugurar Urtubey? Insólito. Urtubey organizó un acto para inaugurar una loma de burro. Ay, Dios mío. Mirá la loma de burro. Ahí está. Esto es lo que a mí me gusta de la memoria. ¿Te acordás de que Urtubey inauguró una loma de burro? Como, ¿qué te podés decir, blanco? Está ahí. ¿A dónde llevo la inauguración de una loma de burro? Agarro, miro la loma de burro, miro al obrero que la hizo y le digo. Está ahí. ¿Date cuenta lo del pedo que debe estar el salteño promedio? Y mirá la inauguración. Fue gente la inauguración. Y a mí me dicen. Che, Urtubey va a inaugurar una loma de burro. Yo me le cago a grirse en la cara. Le digo, sí, sí. Si queda la panadería para ese lado voy, boludo. No me rompa la pelota. Es temporada de sobre, gente. Y todos sus influencers favoritos tienen uno. No yo. Porque a mí ni siquiera las marcas me quieren. Yo iba a hacer una publicidad para Sindor. Y se recayó. Vino de sorpresa una candidata. A ver. Va a venir una candidata a presidente de una juntada con amigos. La candidata es Patricia Bullich. Bullich. Le dijo bien el nombre Bullich. Patricia Bullich. Casi incendió un amigo y les dice. Che, loco. Caemos ahí. Tranqui, un matecito. Tuqui. Y cae Alberto Fernández. Con la guitarra. Alberto Fernández con la guitarra. Yo creo que le hago así, tipo. ¿Ustedes no tienen que gobernar, señor? Pero antes van a llegar mis amigos. Entienden un carajo. Vean los videos anteriores que expliqué todo. Así que ahora voy a bajar a mis amigos. Yo les dije que estoy grabando un vlog. Así que no se van a enterar. Os quiero ver su racción. Y una vez que estén ellos, llega Patricia. Veanlo todo. ¿Por qué no termina de hablar? ¿Por qué no termina de hablar? Hola. Hablando de los sueños. Gente, acaba de llegar Patricia. Mis amigos están arriba. Estoy bajando a abrirle y a encontrarme con ella. Ok, ya lo estoy viendo. Pase. Bueno, acá estamos. Oye, lo pasé y se ve como bellito. Esto pibe, siempre con el celular. ¿Viste? Patricia, soy TikToker. Anda laburado, boluda. Hola. Hola. Vino a hablar con nosotros. Soy ese. El chabón es mojoloso. ¿Sabés el chistido? ¿Qué haces acá? El terror, por favor. Nosotros a debatir. ¿A qué le metí a Zoom, no? ¿A qué le metí a Zoom, no? Yo hago esa. Pará, pará, vivo. Vivo el musculosa. Mucho gusto. Y mientras sale a saludar a los demás, vos saludás a todo el equipo que está atrás y te vas. Yo me contacté con ella porque le daba a saber el tema como, no sé, la situación del país y demás. Entonces quería ver de compartir una charla con ella y bueno, para dialogar con nosotros. ¿Bullrich está asustada? Ay, Dios. ¿Bullrich nunca vio tantos TikToker? Yo estaría igual que Bullrich, boludo. Yo llego a estar en una mesa con ocho TikToker y yo estoy así. Mirá la cara de Bullrich. Una charla con ella. Una falta de pala ahí, boludo. Para dialogar con nosotros. Las caras, jaja. Ahora ustedes... Las caras, las caras. Está re emocionada. Tiene un póster de Bullrich en la habitación. Matecito. Charlando. Charlando de Bullrich. Ahí tipo, todo bien, todo bien, dice. Tiene que... Entonces le apoyé el sobre arriba de la mesa. ¿Sabes? ¿Cómo te sentiste con el grupo? ¿Cómo te sentiste con el grupo? Mirá la cara de Bullrich, por favor. Está re preocupada. Vamos terminando. ¿Cómo Patricia? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Para mí pensó que era algún evento. Claro. ¿Anda sabés qué carajo le habrá hecho jefe de campaña, no? Tipo, no, vamos a ir a la casa de un importante influencer. Y termina en un monoambiente de Palermo tomando mate. Con seis vagos. O si probablemente dos sean heterosexuales, nada más. Yo, porque a mí me gusta ser natural. Contarles cosas o charlar. Hacer zarazo, verso. Me gusta hablar así. Frente a frente. No le ayudó la mierda. No le ayudó. Parecía la edición de los Simpsons, viste. A mí me gusta. Zarazo, verso. La hizo mierda. Terminamos. Perdí la llave. ¿Cómo yo hago? Gracias Patricia. Le puso un filtro. Y le dijeron que un té de Pati se fue en Cabear. Qué bueno que no estoy en Suiza. Mirá, buscar el TikTok de Pato Bullrich. Oh, el video de Glow Up de Pato Bullrich. Yo tengo la teoría que las redes sociales las maneja la contra, boludo. Como que viene, tipo, Cristina Fernández y le maneja las redes a Bullrich. Viene la reta y le maneja las redes a Milei, viste. Tipo, para mí un tratado así va a haber. Mi Glow Up. La reta y le maneja las redes a Milei, viste. Están en las dos fotos iguales, boludo. Si era tipo, parece que era el último. Yo no soy político, pero creo que así no se hace política. Se hackearon, amigo. No hay chance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!